Bueno, muy bien, nos encontramos con Sebastián Figueroa, el segundo jefe del cuartel de bomberos del Bolsón. Figueroa, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, buenos días. Contentos, acaba de llegar la nueva unidad del cuartel de bomberos del Bolsón. Sí, así es, bueno, llegó el camión que tanto estábamos esperando hace tanto tiempo, y bueno, gracias a Dios está acá en Bolsón, ¿no? Correcto, bueno, una unidad que se fue a buscar primero a Valparaíso, con intensos trámites, y después finalmente ya llegó aquí a Bolsón. Sí, mirá, bueno, esta movida ya empezó hace dos meses, la movida esta, bueno, de Valparaíso, tuvimos que viajar más o menos hace un día y medio hasta la Pinochado, ahí quedó la unidad esta, por falta de unos papeles, pero gracias a Dios se solucionó todo ayer, la tarde, tres y media de la tarde más o menos, estuvimos saliendo para acá, de Pinochado al Bolsón, bueno, con un poquito de atraso, no era tanta hora de viaje, pero bueno, se atrasó un poquito, pero gracias a Dios ya está acá en Bolsón. Problemas para conseguir el combustible, el gasoil concretamente, ¿no? Sí, sí, bastante problema con eso, bueno, pero estación por estación rescatábamos de a 10, 15 litros y podíamos seguir el viaje y moviéndolo un poquito a mano para poder llegar a Bolsón. Correcto, bueno, comentanos un poquito de qué unidad, de qué camión estamos hablando. Mira, es un piece tipo americano, bueno, está equipado con lanzas, trae algunas palas, mangas, hachas. ¿Podemos ir viéndolas mientras? Sí, 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 bueno, y el equipo de bomba, el equipo de bomba que, bueno, los muchachos van a tener que hacer un pequeño curso rápido, el manejo de bomba, el tipo de lanza americano que se usa allá, que bueno, esto venía todo con el equipamiento del camión. Bueno, ya en lo que es equipamiento de lanzas y lo que trae el equipamiento, es un costo y un costo importante, ¿no? Sí, como se verá en la filmación, tenemos para barretear, entrar a las puertas, bueno, sacar cosas, hachas, después tenemos una pinza de corte, las pinzas de corte estas se pueden usar como para batería o para otros cables. ¿Y una escoba? Y una escoba, una escoba, se ve que los chicos allá lo tenían medio... O sea que en Estados Unidos la escoba también se usa. Exactamente. Bueno. Después, este, bueno, tipo de mangas, este es una manga de abastecimiento para arriba. Acá arriba vienen unos, los chupadores que le decimos nosotros, los manguerotes. Con eso se subsiona de algún curso hídrico. Exactamente. Desde la trompa de la unidad y luego ya se puede tirar por el monitor o por las líneas de ataque. Exactamente. Y acá tenés, acá si podés, ahí tenemos el equipo completo de mangas que se le dice. Y bueno, acá tenés todas las arriadas ya para llegar corriendo y poder sacar las mangas. Hacerlo de lo más rápido posible. Exacto. En la escalera tiene un sistema hidráulico que baja sola, ¿no? Con un botón. Exactamente. Esa la maneja el chofer de adelante. Este, bueno, cuando tenemos una emergencia, este, ahora lo voy a empezar a usar más adelante. Apretamos un botón y lo que hace la escalera que se apliegue y llega al bombero y saca la escalera y sale corriendo, ¿no? Correcto. Bueno, aquí vemos también distintas boquillas y derivadores, ¿no? Sí. Y esto acá en Argentina le decimos, este, este, divergente nosotros, tipo de divergente. Entonces, lo que hace esto es que nos ayuda a veces que podamos trabajar, este, con cuatro o cinco líneas. Claro, de una sola salida. De una sola salida tenés una, dos, tres, tres, tres salidas. Entonces, con eso nos ayudamos para, si tenés aquí tirado tres o cuatro mangas. Distinto tamaño también de divergentes. Exactamente. Estas son las boquillas de los monitores. Así es. Este es el monitor. Esto es una lanza de, este, bueno, de, más o menos acá le decimos 63 nosotros. Pero, este, verás que, que equipamiento, o como, como el equipamiento allá en. A capacidad plena, ¿cuántos litros? En Estados Unidos, ¿no? Voltea. Y esto por minuto, mirá, lo tenemos que probar, pero el camión en sí hace seis mil litros de agua, más o menos. Este, bueno, pero con, tendríamos que probarlo ahora, para, para ver cuánto, cuánto no, cuánto tira, ¿no? Ahora, si le das con el monitor a chorro pleno, a una vivienda, le volteas la pared. Eh, directamente la desarma. Por eso, entonces que, hay que tener mucho cuidado con esa herramienta, ¿no? Exactamente. No, no, eso vamos a tener que hacer un invento, así que, bueno, para, para mandar a 45 que, que trabajamos nosotros acá en Argentina y de 63 a 45 le vamos a mandar una reducción, así queda, queda adaptada al trabajo de nosotros, ¿no? Bueno, acá vemos un expansor, una herramienta muy útil también para rescate de vehiculares, y, todo eso hay que leer para aprender a manejar la camioneta, el camión. Mirá, gracias a Dios, nosotros, este, bueno, fuimos a Valparaíso, dimos una recorrida así, y, bueno, le agarramos la, la, la maña camión, este, digamos, este, sin, sin leer mucho, pero, digamos, este, está todo en inglés. No, para la gente que está en la radio le contamos que hay, eh, cuatro carpetas voluminosas, de, bueno, los mantenimientos que se le han hecho, es la historia del camión, y también de cómo se, se maneja, se opera, y también filtros. Exactamente, nos mandaron algunos, algunas refacciones, que serían los, los filtros estos, unos poquines filtros, este, algunos focos por si se nos rompen, que están acá adentro también. Claro, son cosas importadas. Son cosas importadas, así que yo creo que, los foquitos y eso, los filtros, y vinieron bien, en la unidad. Bueno. Hablando de focos, vemos que tiene una torre de iluminación, esto es muy, muy útil, ¿no? Exactamente, la torre esta, eh, ya la tenemos probando, eh, más o menos, levanta cuatro o cinco metros para arriba, es un, un, un despliegue, que lo sacas para arriba, y eso es lo que, lo que te ayuda a trabajar, ¿no? Acá arriba, si podés ver, Fabián, tenemos el, la... La devanadora. La devanadora, que, este, con esta podemos, con esta sí podemos trabajar nosotros. La devanadora. ¿Ves? Es la que se utiliza más aquí en la... Exactamente. En la zona. Arriba, como verás, está el monitor, el grandote, que ese, ese también es, es más o menos, un estilo de salida 45, que con ese también se puede elaborar bien, acá, así que bueno. Aquí tenemos también más salidas, otras salidas de descarga, eh, el sector donde van, eh, los bomberos... El sector de, de atrás, como verás, tenés un hombre que se va cambiando acá, en el, tenés dos, dos asientos, digamos, un hombre que se puede ir cambiando adentro, llegás, ahí tenés, para una equipa autónoma. O sea que ya el compartimento está preparado para que te sentés y te queda el autónomo en la espalda. Exactamente, el bombero viene, se sienta, se pone el autónomo y sale corriendo. Correcto. Y aquí la parte del, eh, del conductor, la parte frontal de la unidad. Exactamente. Sí. Ah, vamos a estar limpiando, para estarla mostrando más rato. Bueno, eh, contanos, esta unidad va a estar en horas de la tarde del sábado, en el centro del bolsón, la van a estar presentando a los vecinos. Exactamente, horas de la tarde, no tengo, no tengo bien el horario, pero horas de la tarde van a andar la unidad, este, bueno, se va a acercar al centro, este, para, para mostrársela a los vecinos, ¿no?, que llegó a esta unidad. Figueroa, caja de cambios automática, pero directamente ni siquiera la palanca de cambios, vemos cómo se maneja. Mirá, a ver si podés ver, este, tenemos una cosa de corte, una llave general que se le dice, se pone en ON o BOTCH, venís acá, una tecla que tenés en OFF, se pone ON, y lo que tiene la máquina esta, que tiene dos teclas más, que la tenés que apretar simultáneamente, digamos, las dos juntas. Entonces, si apretaba una sola, no, 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 el camión no arranca. Entonces, ahí arranca. Los, los, los cambios, este, bueno, los cambios neutro, el bloqueador que se le dice, tirás para arriba, bueno, ahí está bloqueada, apretás para abajo, con la primera ya está para salir la máquina, digamos, para, para salir. La primera, segunda, tercera, botones, directa, es para, para andar en ruta, digamos, o para, para andar largo o bien, así. Básicamente, a ver, Figueroa, no tiene selectora de cambio, tiene, se maneja con botones. Con, manejamos con botones. Exacto. Así que, bueno, es, este, como verán, tenés acelerador, acelerador, freno, no más, y, bueno, nada más. Correcto. Bueno. Es todo, todo, más o menos. Bueno. Muchas gracias por el, ah, tiene intercomunicadores. Sí, tenemos intercomunicadores, este, bueno, con esto podemos comunicarnos, podemos mandar un, un equipamiento atrás, un hombre con un equipo atrás, y podemos ir comunicado con la base, con, vamos a hacer algún, algún injerto para comunicar con la base, o con el hombre que esté trabajando atrás en el, en la bomba, ¿no? Correcto. Figueroa, muchas gracias por el recorrido, felicitaciones por la unidad. No, gracias a ustedes por estar y siempre, siempre por, por consultarle a la gente todo lo que estamos haciendo por bomberos, ¿no? Acá en, por salud. Gracias. Gracias.